Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de quees tabalash pestañas Las pestañas tabalash son un tipo de extensión semi permanente de pestañas en el campo de la cosmética que han avanzado gracias a la ciencia Están hechas de un material sintético seguro para los ojos y duran hasta 6 semanas Se aplican con un adhesivo especial que es muy fuerte para mantenerlas en su sitio pero suave para no causar irritación ¿Qué es el tabalash de pestañas? Es una técnica de cosmética que se utiliza para conseguir una mirada natural y con más volumen en las pestañas Se aplica una fórmula especial con un pequeño cepillo sobre las pestañas limpias y secas Primero se cubre la capa principal de estas con la fórmula descrita Luego se barre desde la base hasta la punta y finalmente se peina con el cepillo de tabalash para asegurarse que queden cubiertos ¿Qué es Dabalash de cabello? Se trata de una técnica innovadora para alargar y dar volumen a cualquier tipo de cabello Está hecha de una mezcla única de fibras naturales y queratina que se adhieren a las pestañas para hacerlas más largas y gruesas en un solo minuto ¿Funciona Dabalash? Existen algunas formas de saber si funciona en lo personal En primer lugar, se notará una diferencia notable en la salud general del cabello Debería estar más brillante, más suave y menos propenso a romperse En segundo lugar, es posible que se observe una reducción en la cantidad de cabello que se cae Por último, también se puede notar que este crece más rápido al usar el producto Por supuesto, los resultados pueden variar de persona a persona pero estas son algunas de las pautas generales que se deben buscar ¿Qué efectos secundarios o consecuencias tienen usar Dabalash? Este estimulador de pestañas y cabello puede ocasionar varios efectos adversos en la piel El más común es una reacción alérgica que puede generar prurito, rubor o hinchazón en la zona o en la piel Otros posibles efectos adversos son la irritación de la piel, la inflamación y la sequedad Si experimenta alguno de estos síntomas, debe suspender su uso y consultar a su médico ¿Cuál es el precio de Dabalash? El costo del producto varía según el lugar de compra y el tipo de cabello para el que se utiliza En Estados Unidos, puede costar alrededor de 60 dólares por suministro de 3 meses No obstante, los precios pueden ser más bajos o más altos en otros países ¿Qué es mejor? LILASH o Dabalash Ambos productos están diseñados para ayudar a mejorar el aspecto de pestañas Pero funcionan de manera diferente LILASH aplica un suero con el propósito de ayudar a alargarlas y fortalecerlas con el tiempo Mientras que Dabalash usa fibras para agregar volumen y longitud al instante Si buscas resultados a largo plazo, LILASH puede ser la mejor opción Ahora, ¿Qué es mejor? Dabalash o Spectra Dabalash es una opción popular para quienes desean un resultado más natural y suele ser más económico que Spectra No obstante, Dabalash puede ser más difícil de aplicar y requiere retoques más frecuentes Mientras que Spectra es una opción para aquellos que desean un aspecto más dramático o tienen pestañas muy escasas Además, Spectra es menos probable que cause irritación, aunque suele ser más costoso debido a su contenido orgánico de sal y parabenos Además, puede requerir más mantenimiento Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós